El tercer bloque de la otra cara, en un ratito vamos a compartir la nota de Caro Figueroa que sigue recorriendo los barrios de la ciudad, no es que se cansó con la carrera y que no tenemos nota para esta semana, sí tenemos, la vorágine de todos los temas, lo que está pasando con la justicia, queríamos charlar con Rosa Ancamil, nos hizo pasar por alto en la presentación, se me pasó a mí, en realidad. En la presentación del programa y pedimos disculpas, pero estuvo Carolina Figueroa que ya forma parte de la otra cara recorriendo el BAMEP 36. Se van a sorprender, va, en realidad no sé si tanto, hay que ver cómo está el barrio de cada uno de ustedes, pero cuando empiecen a ver la recorrida que realizaron por allí, por el BAMEP 36, a partir de un llamado, nos llamaron a 427-914, nos dejaron un número de teléfono y allí fuimos, allí fue Carolina con los chicos y estuvieron tomando algunas imágenes del barrio y hablando con alguno de los vecinos, seguramente debe estar Raúl Vidal también allí, porque es el vecino que más habla del BAMEP 36, por lo menos el que más escuchamos en los medios de comunicación. Hablando de llamados, hubo un llamadito recién. Sí, un llamadito de... Un mensaje, va. No, no, estuvimos charlando con Violeta, de una vecina de 3 de Caballería y Sarmiento, le mandamos nuestro afecto, nuestra solidaridad, fue víctima de un hurto en el interior de su casa, un teléfono celular, bueno, nada, tenía la forma de comunicarse con sus hijos, estaba muy afligida, muy dolida, ella se confió en una persona, la dejó entrar a pasar un presupuesto de un trabajo que iba a hacer y se encontró con que luego le faltó su teléfono, realizó la denuncia policial, Violeta le mandamos nuestra solidaridad, nuestro afecto y ver en qué la podemos ayudar, en estos días iremos, nos arrimaremos a la comisaría que corresponda para ver si han encontrado solución, han encontrado al culpable, pero nada, angustiada, así que le mando un abrazo y vamos a ayudarla en lo que podamos, ¿no? Bien, un saludo grande para Violeta. Mañana hay conferencia de prensa. Mañana hay conferencia de prensa. Anuncia. Vean, si no lo sabíamos, hoy lo dijo el Puma Gutiérrez en el móvil de Radio Fan. Chapeco. Y de Chapeco también, porque estamos en duplex haciendo esta semana, ¿sabías? Sí, señor. Estamos en duplex cubriendo a Mario Jackson en Radio Fan Paso El Chivo. Está bien, venda, venda. Estamos haciendo a través de Fan y de Chapeco la mañana de 9 a 13. Pero nos sorprendimos, va, no nos sorprendimos, ya había dicho que era candidata, pero no sabíamos dónde, dijimos, bueno, está ahí abajo de Mancilla, Mariano Mancilla. Está abajo. Está abajo, sí. Bajo, bajo. Pero más abajo. Bueno, mañana va a anunciar. Pero si no hubiéramos sabido y si no nos hubiera llegado el comunicado de prensa de que va a estar Ramón Reoseco y que van a lanzar la candidatura de... ¿Qué va a ser candidata de intendente? Claro. Pero siendo candidata a diputada. Lo dijimos del mismo día. Después le dijimos dónde. Después le decimos dónde. Claro. ¿Dónde va a estar? Porque está Mariano Mancilla primero, vienen todos los de lunes, va a arreglar la lista de lunes. ¿No? Sí. Y está ahí la concejal del UNE, que está imputada. Está imputada. Leo ahí imputado. Sí, sí. Bueno, si no hubiéramos sabido que mañana había conferencia de prensa, ayer se tenía que presentar en la justicia. Exacto. ¿No fue? No fue. Pero argumentó por qué no fue, en realidad, en definitiva. Le contamos, vecino. Sí. Ambrogi y Ana Rosa, hay una causa penal sobre... ¿Qué dice Ana Rosa? Se llama así. Ah, está bien. Sobre negociaciones incompetentes pusieron, pero es incompatible, con el ejercicio de la función pública. Ajá. Recordemos que la concejal Ambrogi, representante del UNE, interviene en una negociación donde pide un dinero para aprobar un convenio por el cual el municipio le tendría que dar más dinero a una cooperativa, que era la cooperativa Casa Base. Ella hace una nota y la firma. Ella hace una nota pidiendo y la firma. Luego, nosotros, en una investigación periodística, comprobamos que la concejal Ambrogi había realizado una doble función. Había pedido este dinero al Ejecutivo, lo había firmado como concejal y luego lo recibió como integrante de la cooperativa. Y además lo aprobó. Además lo aprobó. La concejal Ambrogi en ese momento dijo que era mentira, que nosotros éramos unos delincuentes, que nos iban a mandar una carta de documento que hasta el día de hoy no apareció. Pero nosotros teníamos la documentación. Presentamos la denuncia en fiscalía donde demostrábamos que la concejal Ambrogi no solo era socia de la cooperativa Casa Base con toda documentación, sino que también era la única persona autorizada a abrir una cuenta en el Banco Nación. Perdón, más que socia, integrante de la Comisión Directiva. Integrante de la Comisión Directiva. Luego la autorizan, esta cooperativa con sede en Capital Federal, a abrir una cuenta en el Banco Nación. Y luego ella era la encargada de retirar el dinero, de pagar y demás. Esto es evidentemente, estaba mintiendo la concejal. La concejal dijo que nos iba a mandar una carta de documento, que por supuesto no llegó nunca. Y nosotros presentamos toda esta documentación en fiscalía para determinar si hay una incompatibilidad con respecto a lo que está haciendo. Para que la justicia lo investigue. Por supuesto, nosotros hacemos una nota periodística, la concejal nos desmiente y nos invita si es cierto que presentemos las pruebas y las presentamos en fiscalía. Lo que uno entiende es que la concejal se va a presentar y va a intentar demostrar su inocencia, que intentó demostrar a través de una conferencia de prensa con mentiras además. Por supuesto. La cuestión que en el día de ayer tenía que ir a declarar la doctora Ambroji. ¿Doctora? Doctora, perdón. La cuestión que tenía que ir a presentar un escrito donde dice, entre el abogado Juan Cairos, que es el abogado de la señora Ambroji, dice, solicito que se postergue la reunión, se suspenda la audiencia, porque le iban a formular los cargos directamente. Entonces, ¿qué dice? Dado que la concejal Ambroji hace política y que tareas inherentes a su cargo de concejal y proselitista, o sea que como está haciendo campaña, pide en su calidad de candidata a diputado provincial, sigue usando los fueros, pide que le dice, mire doctor, yo no puedo ir, estoy muy ocupada, yo tengo que hacer política, tengo que ver las cabañas de mina Clavero, así que le solicitan al juez que no va a poder ir. Bueno, nosotros por supuesto como... Pero perdón, le solicitan al juez que no va a poder ir porque está en actividad proselitista. Claro, claro, un disparate, porque no, no voy a poder ir a contestarle porque estoy haciendo política a ver si sigo teniendo fueros. Y si va a presentarse por otro, claro, que no va a entrar igual. No, por supuesto, pero digo, nos llamó la atención, no el pedido insólito del abogado defensor que tiene todo el derecho, nos llama la atención... En definitiva, el abogado defensor. Claro, está para eso, está para defender. Lo que nos llama la atención es la contestación que le da el doctor Criado. Nosotros dijimos, bueno, si es el doctor Echeto le van a dar una medalla. Pero siendo el doctor... La nombra diputada. La nombra diputada él, por la ver. Siendo el doctor Criado un hombre que nosotros consideramos que, en fin, que es un hombre inteligente, que es un hombre que no es abolicionista, digamos, es un juez que hay que enfrentarlo, sobre todo si sos culpable. La cuestión que en la contestación que le da el doctor Criado al abogado defensor, el doctor Criado manifiesta que son atendibles los motivos para suspender la audiencia esgrimidos por la defensa técnica. O sea, había que reprogramar la audiencia. Perdón, piden que la reprogramen para mayo. Claro, después que del 26 de abril, la reprograman después que termine la campaña electoral. Cosa que ahora, en la formulación de cargos, se les podía imputar. Iba a quedar imputada, definitivamente. Bueno, iba, pero digo, lo digamos en potencial. Porque mire, vecino, de acuerdo a todo lo que está pasando en la justicia, nosotros no sabemos si esto no termina con una medalla. Porque realmente estamos viendo, como dicen en el pueblo, que el pato le tira la escopeta. Acá está todo dado vuelta. Entonces, la consejera Ambroye, que tiene que presentarse, si fuera una persona honesta, se presenta, presenta la documentación, dice a mí, júzguenme. Yo no tengo nada que ver. Pero bueno, nosotros presentamos pruebas donde está nombrada ella en los dos cargos. Nos llamó la atención, le reitero el doctor Criado, dice, es atendible los motivos para suspender la audiencia de esgrimido por la defensa técnica. En virtud que se le iba a hacer la formulación de cargos, artículo 133 del Código Procedimiento Penal. Entonces le dan fecha para el 4 de mayo de este año. La dejan pasar tranquila, sigue mintiendo, sigue vendiendo humo, sigue diciendo que ama a los pobres y qué sé yo. Y no va a explicar qué hizo con el dinero, cómo están las obras, si están terminadas. En fin, estamos viviendo en el mundo del revés. Así que la consejera Ambroye seguramente mañana va a dar una conferencia, va a decir que no es candidata a intendente, que va a ser candidata a diputado. Va a número 7, con lo cual lo más probable es que le den parques y jardines cuando termine esta historia. Porque es una colectora, iba a decir algo serio. Es serio. No, ¿lo del parque y jardines? Es serio, no. Hay gente muy capaz del parque y jardines. Totalmente. Nos referimos en política que esto es un manotazo de abogado para ver si puede cobrar un sueldo de algún lado y a ver si puede terminar esas benditas cabañas en minas clave. Minas clave. Minas clave. Lo cierto es que el UNED es una colectora de... El Frente para la Victoria, o el Frente de la Participación. Es lo mismo, la alianza, el Frente para la Victoria y el Frente de la Participación. Seguro. Por lo menos la experiencia indica que las colectoras no suman más de dos o tres diputados en la legislatura provincial. Está bien. Lo que ha pasado en los últimos años. Seguro. A eso vamos cuando decimos que es muy difícil que entre. Salvo que el Frente para la Victoria sume más votos del UNED que del Frente para la Victoria mismo. No, imposible. Pero ahí no entra Carnaig. No, si Carnaig está segundo. No, no, no importa. O va con Nancy Parrilli. Exacto. Carnaig ya está dentro. Lo que queremos decir, lo que nos asusta, es que la justicia haga una mirada laxa sobre todos estos temas. La ciudadanía está pidiendo sanciones, no inventadas, pero que correspondan. Las llaman a Ambrogi y dice, usted dijo que no era nada. Bueno, acá hay documentos que prueban que usted es socia de la cooperativa. Estos documentos la nombran a usted para que abra una cuenta en el Banco Nación, para que maneje el dinero. Y acá está el papel que usted firmó pidiéndole la plata al Ejecutivo. Bueno. Y después aprobándolo como concejal. La concejal dice que, bueno, habré cometido una desprolijidad. No, esto es un delito. Porque arman las cooperativas, se ponen en paladines del bien y del bien común y la democracia, que yo defiendo a los pobres y después están haciendo negocios. Esto es lo que hay que discutir. Y pedirle a la justicia términos normales de esto. Pasa un año, dos años, tres años, y esto se pierde. El desgaste que nosotros tenemos al afrontar todo esto, los enemigos que generamos, porque la corporación que está con Ambrogi, todos en privado te dicen, no, la verdad que es una locura lo que hizo. Pero públicamente ninguno se hace responsable. Así que nada, nos llamó la atención, doctor Criado, que haya considerado atendibles las razones de la concejal que dice que está en tiempo proselitista. O sea, como si se suspendiera el tiempo en el medio y mientras hay campaña hay libertad para patente de corso. Bueno, evidentemente lo que no quería Ambrogi era que le formulen los cargos antes de la elección, porque hubiera quedado imputada o podría haber quedado imputada antes del 26 de abril. Bueno, pero digo, la justicia es el problema, no Ambrogi. Pero bueno. Sí, la determinación de después. Exacto. Esto se lo queríamos comentar porque en el día de ayer la concejal estaba citada para recibir la imputación de los cargos. Bueno, esperaremos hasta mayo. Esperaremos. A las nueve de la mañana, ¿no? A las nueve de la mañana, Ambrogi. Anótelo, agéndelo. ¿Cinco de mayo? ¿Ese? Sí. Cuatro de mayo. Cuatro de mayo. Cuatro de mayo del 2015. Suerte que no fue el primero. No, pues no va porque es el día del trabajador. Me queda, nos queda el caso Carrasco, nos queda la documentación del lobista del loteo que no fue para procrear, lo de la documentación pasa para el programa que viene. Sí, cómo no. Sí, pero está la firma del señor Horacio Ponce en este adelanto. Ponce es el mismo que se quedó con el restaurante Catritre. Claro, todavía lo dice. Y en su momento se le informó al representante de Parques Nacionales, el señor Rúa. Sí, Ricardo Rúa. Ricardo Rúa se le informó si él tenía conocimiento de las condiciones crediticias y de solvencia económica y moral porque le estaban dando una concesión a una persona que venía flojito de papeles. Bueno, Parques Nacionales dijo que eso era potestad de la comunidad currúnica y de Ariel Pulep. Se le informó off the record a Pulep si él sabía con la persona que estaba haciendo negocio, dijo que sí, que efectivamente, que él sabía que el hombre tenía antecedentes y tenía problemas de cheques y demás y sin embargo, bueno, hicieron el negocio igual. Dijeron, che, ¿qué vas a hacer? Hijo, no, nada. Yo firmo. Vamos a hacer la pausa. A la vuelta hablamos de política, hablamos dos o tres cuestiones del caso Carrasco, cortitas, algo ya adelantamos. Pero nos vamos a ir a la pausa con el recorrido por el BAMEP 36. Allí estuvo Caro Figueroa junto a Cristian, junto a Leila, estuvieron recorriendo las calles del BAMEP 36, estuvieron hablando con los vecinos y estuvieron viendo la realidad de los barrios, es lo que hacemos en este segmento del programa, en este nuevo segmento, en esta novedad del año 2015, recorriendo los barrios con la otra cara junto a Caro Figueroa en el BAMEP 36. Muy buenas noches, ¿cómo están? Acá estamos haciéndoles compañía otra vez desde la otra cara y como lo prometí desde deuda, salimos a recorrer barrios. El primer llamado que tuvimos ya hace un par de semanas y que hoy estamos acudiendo a ese llamado es en el BAMEP 36. Estamos con el equipo de trabajo acá recorriendo el barrio y nos encontramos con un personaje, por así decir, que ustedes ya deben haber visto anteriormente en cuestiones políticas y demás, más conocido como el Negro Vidal. Justo nos encontramos que don Vidal vive en este barrio por el que nos han convocado para contarnos un poco cuál es la problemática de dicho llamado. Bueno, mira, la problemática sí, bueno, vamos a en una parte como generalizar lo que ocurre en todos los barrios, ¿no? De San Martín de los Andes. Bueno, este barrio en sí, bueno, entre todos está un poquito reacomodado, pero falta, ¿viste? Falta, digamos, presencia de gobierno, falta... Acá, por ejemplo, no tenemos comisión vecinal, van a ser como dos años que ya no tenemos comisión vecinal. La dirección, digamos, la dirección de conjuntas vecinales no ha llamado todavía para elegir el presidente, pero sí estamos, pero entre todos los arreglamos como podemos y tratar de mantener un barrio de acorde lo que es vecino, tenemos una buena vecina en sí, pero nos faltan un poquitito un montón de cosas, lo que vos has visto se nos está deteriorando lo que es el parque infantil donde están jugando los chicos, que también de paso les recomendaría a los chicos también que los cuidasen, ¿no es cierto? Porque, como yo digo, a veces donde ellos juegan, donde se divierten, vienen a lugares, digamos, a sus lugares de entretenimiento, están dentro de un barrio. Incluso, no sé si vos te habrás dado cuenta, que este es un barrio que tiene todos los juegos dentro del mismo barrio, no tienen que cruzar la calle, no tienen que ir a ningún otro atrás, hacer ningún traslado para, digamos, para ir a jugar. Y demos gracias que tenemos esos así. Pero faltan algunos arreglos, digamos, los que es la calle después de hacer un recorridito, faltan unos bastantes arreglos y después, bueno, dentro de todo, tratar que se elija la nueva comisión del barrio para poder así trabajar en conjunto. Yo digo en conjunto, ojalá, no sé si sucederá, yo creo que sucede porque fui a ocho años presidente. Cuando vos llamás a una convocatoria vecinal para hacer, digamos, para arreglar, para tener el común y acuerdo donde vive uno, siempre no alcanzás ni para el truco, ¿viste? ¿Por qué así, no? Está bien. En un principio, la señora que llamó, ella estaba muy preocupada por el estado de las calles del barrio, sobre todo teniendo en cuenta que se viene el invierno y estas calles sufren el invierno. En San Martín de los Andes el invierno depende como sea, muy duro, y por lo general es duro, pero en un barrio como este, que vemos que está en una zona montañosa, por decirlo de alguna manera, ustedes lo sufren más del tema del invierno y del agua, ¿y cómo se las arreglan en ese momento cuando empiezan los caos con el agua, la nieve? Es bueno, es como todo, como todas las cosas, ¿viste? Tratamos de sobrellevarlo entre todos, ¿no es cierto? Pero, como yo te digo, a veces falta alguna voluntad tanto como de la comunidad y tanto como del gobierno, ¿cierto? ¿Consideran que el barrio está en un abandono por parte del gobierno? No, no tanto, no digamos un tanto abandono. Bueno, el gobierno en sí ha tenido poca presencia, ¿no? Ha tenido muy poca presencia. Abandono, si vos te fijás acá, está más o menos reacondicionado, pero gracias a los vecinos, ¿no es cierto? Es que tenemos, es nuestra casa, el barrio es nuestra casa, aunque vos vivas tu casita, pero es nuestra casa. Pero no, está reacondicionado gracias a los vecinos, ¿cierto? Pero falta una presencia todavía de gobierno. Y por ejemplo, este playón, vos lo tenés acá, que este playón le podríamos dar una utilidad enorme, tanto como para la gente del barrio, como también para algo de la comunidad, la comunidad, ¿cierto? Los colegios, porque hay pocos lugares en el centro como este, porque le dé la verdad, ¿cierto? Vos que has andado por los barrios, viste que hay pocos lugares como este y sería de gran utilidad, pero falta. Sabemos que cuesta mucho, pues, arreglarlo, ¿no? Creo que vino Gallardo una oportunidad, dijo que él iba a hacer una platea nueva, que iba a colocar los portones, los portones los hice hace yo hace años y todavía no se colocaron, este, pero hasta ahora brilla por su ausencia, ¿no es cierto? Ojalá se terminara, pero no creo, son tan pocos meses que quieran. Y esto es bastante, bastante, creo que tenía un valor de 400 mil pesos para arreglar este playón. Vino él a decir, pero bueno, hasta ahora, bueno, parece que no pudo cruzar el puente. Bueno, con humor incluido, las ironías del vecino, pero bueno, nosotros a continuación vamos a mostrarles algunas imágenes del estado de las calles, como para que ustedes se den una idea. Y bueno, acá apoyando a los vecinos con sus quejas, por decirlo de alguna manera, con sus falencias en el barrio. Y bueno, la nota dedicada a quien corresponda. Este fue mi reportaje acá del señor Vidal, para la otra cara. Muchas gracias. Bien, allí estaba la nota de Caro Figueroa recorriendo los barrios de la ciudad. ¿Dónde vamos la próxima? Bueno, ustedes lo definirán. Tienen que llamarnos, contarnos, nos pueden escribir al correo de la otra cara, laotracaradigital, arroba gmail.com. Nos pueden encontrar en el Facebook, estamos, como la otra cara, nos dejan su mensaje allí, o bien nos llaman durante el transcurso del programa, 427 914, nos quedan algunos minutitos nada más, y nos dicen, acá en el barrio mío, en tal barrio, tenemos este problema. Por favor, que venga Caro, que lo muestre, que traigan las cámaras, y a través de la pantalla del Super Canal pueden ver lo que está pasando en cada uno de los rincones de San Martín. Nos quedan 60 segundos. De programa. Sí. Yo quería hablar dos o tres cuestiones del caso Carrasco porque, y recién hablábamos de la determinación de los jueces. Un juez, en este caso el doctor Sommer, decidió dejar sin efecto la cadena perpetua de José Luis Rodríguez y de Matías Castillo. Son los dos jóvenes que fueron encontrados responsables penalmente por un jurado popular y que la pela que les correspondía era justamente la cadena perpetua. Más allá de que ya estaban, no habían estado en libertad en ningún momento desde el asesinato de Carrasco, porque se había ido extendiendo permanentemente la prisión preventiva. En el mes de enero se cumplió un año de la prisión preventiva y el nuevo código establece que al cumplirse un año no hay forma de prorrogar esa prisión preventiva. Se dejó sin efecto, lo liberaron. Hace algunos días se conoció la determinación del juez Sommer, después de una recusación, de una impugnación, de recusar esa cadena perpetua. Es decir que hoy, más allá de que no estaba firme la condena, no están condenados, pero además están libres. Y aparentemente, y esto debía definirse por estas horas en la justicia, por lo menos hay una denuncia, vamos a decirlo así en potencial, hay una denuncia que involucra a uno de los dos jóvenes en un robo a mano armada, el 13 de febrero, a días de haber sido liberados. Estas son las cosas a las que nos referimos, en esta distancia de la justicia, muchas veces, y del trabajo, porque en definitiva para qué sirve el jurado popular si después se lo va a terminar definiendo un juez. Y allí están... Indudablemente esto tiene que haber una corrección desde la ley. Bueno, la vicegobernadora dijo, todavía no sé si se va a corregir o se va a implementar. Sí, mientras tanto se nos va la vida a nosotros, sin resoluciones. Quería recordarles que el próximo sábado se cumplen tres años del homicidio del policía Aigo. El próximo sábado, 7 de marzo, es el recordatorio, el tercer año, que seguramente se hará ahí en la caminera de Junín, como se hizo en el cruce, como se hizo el año anterior. Así que, por supuesto, vamos a estar presentes, recordar la impunidad y recordar que falta juicio, castigo, ¿verdad? Los prófugos y los otros, y las discusiones que se están teniendo, pero la familia Aigo hace tres años que no tiene al padre, al hermano, al amigo, al hijo. Así que nada, vamos a acompañar esto. Me parece un tema importante. Por otro lado, nada, felicitar a la concejal Emilia Otarán, que metió a trabajar a la hija, una de las tres secretarias de Mario Maceo. ¿Tres secretarias tiene? Tiene tres secretarias, porque es un hombre muy dinámico, que tiene muchos temas. Y después vimos una foto de Santiago Alcaraz, ¿se acuerda de Alcaraz? Sí. Que era amigo suyo antes. Es director de prensa. Bueno, lo vimos... No soy malo. No soy malo. Lo vimos ahí en el incendio de Cholila, colgándose de una manguera. Bueno, estaría colaborando. No, estaría colaborando. Espero que no esté en el mismo horario y con la misma función que tiene acá en nada, no hace nada acá. Es director adjunto de prensa. Es director adjunto de prensa. Mire, es el único caso que pagamos dos directores de prensa y no se informa nada. Bueno, Alcaraz, Santiago Alcaraz, en el incendio de Cholila, supongo que tendrá autorización del intendente o de la señora, del intendente porque es amigo de la señora. Así que nada, seguimos. Seguimos con los trabajos, seguimos con las investigaciones. Gracias por confiar en nosotros, así que vamos a estar siempre donde ustedes nos necesiten. Y yo quisiera, por supuesto, que luego terminás vos. Perdón. Te lo digo. Tacho. ¿Qué cosa? No, un amigo menos. Un amigo menos. No, no. Bueno, esto es una vocación. Mozzoni, ¿qué va a ser? Si se queda uno solo, se queda solo. No, lo que dije al principio del programa, el presidente de la Corte Suprema, el doctor Lorenzetti, en declaraciones muy fuertes en el día de hoy, dijo, es tiempo de terminar con la impunidad. Y que le quepa el sallo, que se lo ponga. Esperemos que esa impunidad que reina en el país, que reina en las administraciones, se termine. Y de una vez por todo, que se cumpla la justicia. Y los culpables tendrán que pagar, porque no es cuestión de ir a perseguirlos, como hicieron con Menem o con De la Rúa, después que se fueron del poder. El poder judicial, para tener los pantalones largos, tiene que juzgar en tiempo y en el momento, todas estas irregularidades que nosotros las reflejamos, las denunciamos, y muchas veces sentimos esa frustración, como en el día de hoy, cuando el doctor Criado dice que no hay problema que se tome su tiempo la concejal Ambroji para contestarle a la justicia. Insistimos, nosotros respetamos muchísimo al doctor Criado, nos llamó la atención. Nos llamó la atención, realmente. La hubiéramos esperado de otro juez. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, es lo que hay. A ver cómo está Daro, ¿está preparadito? Se viene Víctor a Daro para hacer sucesos TV, habitualmente comienza a las 11 de la noche. Saludo a Vivanco. Les amando a vosotros. Sí. Pasó una situación fea. Una situación fea, se cortó un tendón, así que un saludo a Sergio. Vivanco, y nada, que te recuperes pronto. Esperemos que sí. Destacó el rol y cómo lo atendieron en el hospital, en el Ramón Carrillo. Así que le mandamos un beso grande a Sergio, que ha tenido este accidente. Ya llega Víctor a Daro, decía, habitualmente comienza a las 11, le robamos 5 minutitos a sucesos. Los dejamos en compañía de él. Gracias Luis, gracias Cristian, gracias Leila. Ahora, Guillermo, nos reencontramos con la gente el martes que viene. Ya hablando del cierre de listas, porque el viernes 13, viernes 13, justo, cierran las listas para candidatos a intendente, consejado, todo. Se cierra todo acá. Se cierra todo. Eso dijo la Junta Electoral Municipal. Exacto. Y ahí sabremos. Ahí sabremos. A partir de ahí quedan 23 días para la elección. Sí, damos poco más. 33, 34, no sé, del 23, del 13. Haga la cuenta. Pará, 23 al 26 más un mes, un mes y 23 días. Claro. Ahí está, y vos me ponés 23 ahí. No, me confundí yo. Bueno, nos reencontramos la semana que viene. Listo, hasta la semana que viene. Que te queden una buena semana. Listo, hasta la semana que viene. Listo, hasta la semana que viene.